Sí, claro que sí. Buenos días, Luis Alberto. Un saludo a ti, a tu auditorio y a las personas que están participando ahorita contigo. Mira, he venido escuchando desde recién que aperturaste tu programa, las diferentes participaciones. Obviamente he escuchado con mucha atención los comentarios de los vecinos, ¿no? Creo que es bien importante y yo creo que estamos hablando de un problema de gobernanza, que creo que es muy importante. Creo que hace más de un mes que se dio a conocer esta noticia, noticia que todos celebramos porque hay problemas de salud muy evidentes, que quedaron rezagados desde la administración pasada. Este nuevo hospital va a dar cobertura a un sector de población que requiere servicios de salud especializados, etc. Creo que eso es algo que como sonorense celebramos, creo que nadie se opone a eso. Y la pregunta es, ¿por qué una acción de gobierno que va a traer bienestar social empieza a ser cuestionada? ¿Por qué no hay empatía con las necesidades o con los requerimientos de los vecinos? Y creo que para mí es un problema de falta de gobernanza. Es un proyecto que se viene planeando desde principios de esta administración. Eso era lo que señalaba ahorita el secretario de Salud, el doctor Gilberto Unzo. Se bajaron recursos federales, se gestionó de una manera muy acertada. Se da a conocer el proyecto hace un mes y, bueno, se generan toda una serie de dudas para las familias del sector, dudas que no han sido contestadas. Creo que ha faltado diálogo, apertura, escuchar a los ciudadanos. Creo que los ciudadanos tienen muchas dudas que creo que son muy legítimas. Los residentes de ese sector han expresado, a través de los diferentes medios, su inconformidad respecto a la construcción del hospital general. Creo que no ha sido conveniente contextualizar este problema en un problema clasista, ¿no? Creo que eso es una salida que no conviene analizarlo desde esa perspectiva. Creo que lo que esperaríamos de un gobierno abierto es que diera cause a estas necesidades de información. Ha faltado ese diálogo de contacto y creo que la administración estatal debe de atender y escuchar a los ciudadanos. Debe de crear condiciones para una real gobernanza. Y bueno, una real gobernanza se centra en mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana debe dejar de ser discurso y la participación ciudadana se debe de concretar en acciones concretas. Hay una ley de participación estatal que es letra muerta, que sí requiere mejorarse, que sí requiere avanzar en nuevas formas y en nuevas herramientas. Pero ahí está. Los vecinos de diferentes zonas, la sociedad civil, se está organizando para defender sus derechos, se está organizando para actuar corresponsablemente en las decisiones de gobierno y los gobiernos se están quedando atrás. Los gobiernos se están quedando atrás y no han abierto los espacios para tener un gobierno abierto, para decidir con los ciudadanos y para fortalecer el sistema democrático que todos queremos. Que se debió haber consultado entonces, dice esto, el secretario también lo reconoce, pero en un tono, hay que decirlo sensible, no lo reconoce un son así con un tono, lo dice, ¿sabes qué? Pues reconocemos, faltó haberlos consultado, no creímos que un hospital, que ese beneficio de los ciudadanos lo hubiéramos tenido que consultar. Yo creo que hay una aceptación a partir de ahí de gobierno, no sé cuál va a ser la narrativa después de gobierno, la misma gobernadora, qué es lo que va a responder todavía, yo creo que falta de ese desarrollo, pero el mismo secretario lo está reconociendo, ¿estamos de acuerdo, Rosalena? Sí, sí, definitivamente, y lo escuchamos ahorita con los vecinos. Adquieren atención de contacto, Luis Alberto, que se sienten, quienes toman decisiones de las diferentes áreas, que se sienten con ellos, para explicar la parte técnica, tienen muchas dudas por los problemas que recurrentemente se presentan en esa zona, vialidad, movilidad urbana, etcétera. Se anunciaron ayer algunas obras concurrentes, cerca de los 400 millones de pesos en cuatro proyectos, que creo que, bueno, van a detonar un gran avance en esa zona, pero aún así los vecinos necesitan, creo yo, esa parte de atención. Una rueda de prensa no va a resolver el contacto directo, una rueda de prensa no va a resolver de fondo todas esas situaciones de información, necesidades de información que requieren los ciudadanos de esos sectores. Creo que ha faltado esa parte. Una buena rueda de prensa no sustituye el contacto directo con los ciudadanos, y creo que no únicamente se trata de legitimar el proyecto de la autoridad estatal, sino se trata en realidad de generar y construir ciudadanía. Y creo que eso es algo en el que debemos de participar todos. Creo que eso es algo en el que debemos de estar todos caminando hacia la misma suerte. Cómo ser corresponsables como ciudadanos y participar en las decisiones de gobierno. Los ciudadanos queremos participar en las decisiones de gobierno, pero parece que la autoridad estatal no le interesa, no le conviene, o no está dispuesto a compartir las decisiones con los ciudadanos. Creo que vamos en caminos diferentes, y creo que el camino de los ciudadanos es el correcto. Sentémonos el Congreso a modificar la ley de participación ciudadana y los ayuntamientos a aprobar los reglamentos. Yo hace más de un año que presenté una propuesta de reglamento de participación ciudadana que ha sido discutida muy poco en Cabildo y sigue congelada en comisiones. Reglamento que podría aportar y que podría generar buenas condiciones para discutir este tipo de temas y otros. ¿Se necesita eso? ¿Aplicar una consulta? Pues nadie lo ha aplicado, ni el gobierno anterior que la creó, nada. Y ni este gobierno, ni municipios, nada. Nada, nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Tenemos la oportunidad, están las herramientas ahí. Empecemos a usarla, empecemos a construir ciudadanía. Creo que a final de cuentas la gobernanza nos habla de una nueva relación, una nueva relación entre autoridad, una nueva relación entre Estado y sociedad civil. Entonces, bajemos el discurso, el discurso de la participación ciudadana y hagamos la efectiva, escuchemos a los ciudadanos y permitamos a los ciudadanos participar en las decisiones de gobierno. Creo que ese sería un camino muy acertado.